Música Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos se abren para ayudar a los demás Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos se abren para ayudar a los demás Andemos sin descansar, el arte y la danza serán Un medio de unión y fraternidad, podremos el mundo cambiar Todos queremos vivir con paz y solidaridad Distintos, iguales, esto es genial, que reine por fin la igualdad Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos se abren para ayudar a los demás Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos se abren para ayudar a los demás Música 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 Música